Aumenta la temperatura dentro del ambiente político en Venezuela. Declaraciones de lado y lado no hacen más que confirmar que las posiciones parecieran ser cada vez más contrapuestas. Por eso decreto hoy viernes 13 de mayo un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está, decreto firmado, aprobado y cómplase para la profesión de la patria. Si llega a emitir un decreto de excepción sin consultar las aprehensionales, sin el aval del pueblo legislativo, estaríamos hablando técnicamente de un autogol. A nosotros nos erigó el pueblo y solo al pueblo, los pueblos, los acajados. ¡Aquí! ¡Aquí! Y si el argumento es el desacato, escuche más hacia de la sala constitucional. En la Asamblea Nacional no vamos a acatar ninguna decisión judicial que viole la Constitución. Y aquí no va a haber referéndum. Están convencidos. Están haciendo pantalla. Primero porque lo hicieron tarde, segundo porque lo hicieron mal, tercero porque le metieron fraude. Y ya nosotros estamos conscientes de qué es lo que tienen ahí. Por eso es que el señor gobernador de Miranda echa espuma por la boca. Un reto. Vamos a hacernos el examen toxicológico de orina. Le doy ocho litros de agua de ventaja. Para medir metabolitos de alcaloides, cocaína. Para medir metabolitos de metanfetamina. A ver quién va a dar positivo. A ver quién tiene la psicosis tóxica. Al reto de Jorge Rodríguez, Enrique Capriles respondió en su cuenta de Twitter. El perturbado y ladrón discípulo de Chirinos me reta prueba antidoping. Cuando quiera y en cadena. Nada evitará revocatorio este año. Capriles fue más allá y agregó, acepto cualquier prueba. Arroba Nicolás Maduro. Y te reto a someterte al detector de mentiras. Todo en cadena. Vas para afuera. Revocatorio.